Pero si piensa uno en lo bueno que es el common law para hacer ficciones jurídicas, y es una ficción jurídica como tantas otras que tenemos, me parece que lo que se hace es lo siguiente. ¿Por qué no personificamos todo este territorio, le generamos un representante y le pedimos al representante que proteja, en unas condiciones semejantes a la de un representante, a ese espacio que hemos constituido? Como ficción jurídica, no es metafísica, no viene de una imagen de la Pachamama, no, no, nada de eso, nada, nada de eso está pasando por ahí. Lo único que está diciendo es personifiquemos esto, hagamos como si fuera una persona y dígamosle a un señor que sabe, con un consejo de gente que sabe, que lo respete. Me parece una cosa muy sensata. Tiene un comité, en el comité habrá biólogos, en fin, todo lo que usted quiera. Entonces, hay formas de ir entrando a esta solución, pero la única manera, y esto sí creo que es muy importante en esta universidad, con este campus que tiene y con la que van a migrar pronto para allá, que estén hablando, que estén viendo cosas. Aquí está el director de filosofía. ¿Cómo vamos a entender un conjunto de problemas de bioética, si no dialogamos con ellos? Ellos van más adelante que nosotros en la reflexión, obviamente nosotros vamos adelante que ellos en la construcción normativa. ¿Qué contenido le vamos a dar a las normas? En buena medida lo que ellos vayan descubriendo, lo que ellos vayan… son como una especie de exploradores del derecho que van viendo cosas que nosotros no hemos visto porque el derecho llega más después a ese fenómeno. Esas son el tipo de cosas que yo creo que se pueden hacer. Esto no resuelve el tema político, pero sí resuelve el de la capacitación de jóvenes, que no crean que saben todo, sino que sepan que su mundo jurídico acabó aquí y aquí empieza lo que se llama biología, química, medicina, ingeniería, geografía, y que a partir de aquí… Esto sí me parece que genera una nueva clase de jóvenes, una nueva reflexión que nos genera productos muy importantes. Y después sí encontrar las maneras en que estos productos lleguen a los legisladores. Nosotros en la Corte hemos empezado una práctica que yo creo que está bastante buena. Ahí donde no sabemos cosas, las preguntamos. Por ejemplo, tuvimos el caso de VIH y SIDA de los militares hace varios años. No es del conocimiento común, toda la diferenciación, la caracterización así profesional, no para decir una cosa general, entre VIH y SIDA. ¿Cuándo sí, cuándo no es habilitante? Preguntemos y con bastante corrección ponemos y decir, con base en lo que nos dijeron. Oiga, es lo mejor, es el último grito científico, no sé, es lo mejor que yo puedo obtener a la sentencia que dicto hoy, 12 de mayo. Oiga, y va a haber, no sé qué vaya a haber después, hoy, 12 de mayo, es lo mejor que pude conseguir. Y es con base en eso, en lo que estoy tratando de dar una respuesta para solucionar el problema de los chicos militares que estaban siendo dados de baja por haber contraído VIH o haber adquirido SIDA. Punto. Entonces, estas son, me parece, formas complejas. Hoy, por ejemplo, en toda esta parte financiera que se da en el mundo, es tan complicado esta forma de las transacciones, van, vienen, son mercados que están abiertos. ¿Cómo se certifican? Bueno, tampoco es que nadie las… Pero hay que entenderlas y con base en eso diseñar otro tipo de mecanismos jurídicos. De otra forma, me parece que no vamos a ir encontrando soluciones en esto. Gracias, maestro. Únicamente nos resta agradecer al ministro José Ramón Cosío Díaz por su magistral participación y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.